Pero eso sí que me hizo así, a mí reflexionar, y si claro, si no tienen sitio donde jugar, pues nada, en el cuartito de estar lo pongo un poco más coquetón, y el salón que es lo más grande, está leonero. Bueno, pues fue un acierto, fue un acierto la leonera. Tienen que jugar, tienen que estar a gusto, tienen que sentir el hogar como cosa propia, como estar disfrutando de esa confianza. Bueno, os digo todo esto para que veáis, la patrullidad es por saber que abarca tantas cosas, tantas cosas. Pues naturalmente este es uno de los aspectos que abarca, el que el hogar sea hogar, el que el tiempo vuestro sea dado con generosidad y sin racanear con pretextos o con cosas, el tiempo que podéis dedicar a vuestros hijos. Además, no sabéis lo bien que se pasa con los hijos, de verdad. Yo he disfrutado horrores. Y además los niños te hablan por cómo se expresan, cómo conversan entre ellos, cómo perciben las cosas que tú no te estás dando cuenta a veces, que haces mal, que haces bien. Mira, yo recuerdo que mis hijos han ido muchas meteduras de pata, muy graciosas, muy gritólogo, pero luego nos hemos leído de ellas, pero la verdad es que daba gusto con ellos. Llegaban los reyes, por ejemplo. En mi casa había un presupuesto austero, como era natural. Y había gente que dijo que tenía ganas de ser mayor para vengarme. Tenía todos los años la excavadora clima, era teledirecida, y se quedaba silencio, porque necesitaba mucho. Evidentemente que el presupuesto no era para esos jóvenes tan caros. Y una vez, cuando ya era mayorcito, decía, fíjate, yo rezaba y decía, si me fuera al cielo, ahí ya tendría. Le dije una pena. Pero bueno, dije, no, no, no sufras, y lo pasé muy bien con lo de mis cosas. Pues la hija segunda, la pegona, recuerdo que una vez me dice, yo quiero una muñeca que he visto en el corte inglés. Pues voy a verla, digo, a ver si es posible comprársela. Y voy, yo no veo ninguna muñeca, como ella me la había descrito. Y sí que tiene un vestido muy bonito, que no sé qué. Y yo digo, hija, vente conmigo, que yo no la veo. Y me dice, esa, mira, un manito. Pues, es decir, realmente te lo pasas bien. Es que te lo pasas bien. Mira, para que veáis cómo son los niños, me cuento que de mis nietos os hablo también. Para que veáis cómo se les puede conocer también, a través de muchos juegos, de muchas cosas, y se dan cuenta de cómo son. Se quedaron unos días, según los que vienen fuera. En casa tenían, de los cuatro que tienen, estos tenían, pues, ocho años, nueve. Y, diga, un poco menos, menos, que tal, eran cinco y seis años. Y me dice, me dice, uy, estamos aburridos, ¿qué hacemos? Bueno, su padre, que es un marido muy bueno, pero yo le calificaría de un poco remolde. Él no es así muy... Mi hija es... Es la segunda. Y digo, pues, ven a dibujar. En mi casa hay una bolsa llena de papeles que se reciclan, una baja de colapado llena de trabijeros, y que el tema tinta lo que quiera. Hay un armario lleno de juegos de mesa. Y digo, pues, dibujar, dibujar. ¿Y qué dibujamos? Y digo, pues, dibuja a papá y a mamá. Y aquí, a mamá así, y a papá así. Fíjate cómo te retratan. Porque son capaces de hacerse los hijos, ¿eh? De darse cuenta a los hijos. Y otra vez que con esto, os quiero decir, estar con ellos y pendiente de ellos, que ellos mismos os quedan también enseñando, y dando ideas, y viendo cómo son capaces de... Los hijos imitan, imitan, imitan. Y son capaces de muchísimas más cosas. A veces los hacemos tontos, o nos creemos que son tontos. ¿Qué va? ¿Qué va? Y luego cuando son mayores nos cuentan las cosas de las que se enteraban, y de las que os meaban por ahí, y las trampillas que te hacían, y la más de cosas. Los niños son muy capaces de aprender. Por eso hay que estar muy pendientes de ellos. También una cosa muy importante es que vean que vosotros os amáis y que sois sinceros. Que no engañáis. Que tenéis prescicio de ellos, delante de ellos. ¿Eh? Eso es muy, muy importante. Que sois cumplidores en el trabajo, en la casa, en el dinero, en todo. Y todo, todo es enseñar a los hijos valores y cosas. Yo recuerdo que mi esposo, que ha sido un santo, os lo menciono bastante, porque es que creo que es lo que a mí me sigue dando fuerza desde el cielo, y creo que a los hijos es lo mismo. Y toda su vida ha sido un ejemplo de enseñanza. Por ejemplo, nunca quiso que hay de servir a ver primero en la mesa. Siempre decía mamá, que mamá es la mujer más guapa del mundo. Esa es la más guapa del mundo. ¿Eh? Pues ya es un miembros que le dijo, no, abuelo, no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque si tú no conoces a todas las mujeres. Pero para que veáis que salida aquí, me considero que qué contestación está el otro. ¿No? Y entonces dijo, pero de las que conozco es la más guapa. Entonces, ¿qué concepto? Bueno, pues, todas esas cosas hacen, hacen que los niños vean ese amor que reina entre ellos y que valora muchísimo, muchísimo. Luego, por ejemplo, fumaba, el esposo fumaba. ¿Y sabéis lo que fumaba? Celtas. Os sonará que tal, pero era. Me nos llevaba un trabajo bueno porque a las encequias se saca otra, y otra, otra tarjetilla en una de los celtas. Porque te la he echado la vida. Entonces, yo le decía, ¿por qué haces eso? Y dice, mira, esto es un milicio. Y este dinero es tuyo de los hijos. No me debo permitir más. Hasta ese punto de espichote, de delicadeza. Bueno, pues todo esto os lo digo para que toméis nota y veáis que la paternidad conlleva todas esas circunstancias de la vida que es el granito de cada día que hace posible el grupo de buenos resultados. la oración de los padres, la oración por los hijos, la oración por los hijos. Nosotros jamás hemos pegado a un hijo. Yo recuerdo que una vez que leí a la pequeña y lo tengo clavado en el momento, mi hija ni se acuerda alguna vez que se lo recuerdo yo, pero mamá, ¿por qué me lo dices tantas veces? Digo, porque no me lo perdono. Porque no, no, no te lo merecías, porque nunca hay motivo para pegar a nadie. Sí, hay que lo correcir, correcir y correcir estando de acuerdo los dos, el padre y la madre. No por un momento de enfado, no por un momento, no, no, corrige, corrige con algo positivo que quiera poner el lugar de si has hecho esto mal, a ver si has hecho todo bien. Mira, os pongo un ejemplo, me acuerdo que dos de mis nietos que eran pequeñajos, tenían 45 años en el jardín de Sigüenza, me habían quedado todas las flores, me habían cogido todos los pétalos, se pusieron a jugar a profesiones, abajo era el paso y desde arriba echamos los pétalos. Claro, yo me disgusté con aquello aunque me dio gusto verlos jugando, es la verdad. Y me dije, mira, vení, resulta que el jardinero que tenemos es ya mayor y le cuesta muchísimo limpiar el jardín. Pobrecito. Pues mira, ahora vais a recoger los pétalos en una bolsita para que no lo tengan que hacer. No fue castigarles, fue correcirlos. Y quiero decir que hay que estar un poco pendientes de que ellos vean que se les corrige con cariño, que se les corrige con cariño y no se les castiga porque yo tengo mal humor o porque me ha parecido un mal lo que has hecho aunque en el fondo no tengan culpa. Estoy de acuerdo en estas cosas. Bueno, pues son cosas, yo os hablo no desde una pedagogía especial o, os hablo desde una experiencia vivida y contentada que ha dado los resultados. Entonces, los que sois de familia numerosa seguramente que muchas de estas cosas que os he contado os suenan a conocirlas. Bueno, pues ahora vamos a ir hablando de paternidad responsable. Pero vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a ver. Educar en libertad y con verdad y con autoridad. Eso es lo que yo pondría de título a este segundo capítulo. De hacer cualquiera.